Sobre el acuerdo de Dallas, quisiera comentarles que nos sentimos muy satisfechos porque es la primera vez que tenemos a cuatro entidades tan importantes como es el gobierno de Dallas, el EFSI Dallas, los vaqueros y la Federación Mexicana de Fútbol, con un acuerdo en común, con una intención en común por acercar a la Selección Nacional de México a una afición tan importante, como es la afición en general en Estados Unidos y en particular del estado de Texas y de Dallas. Nos da muchísimo gusto compartirles que vamos a tener la oportunidad de llevar a la Selección Nacional una vez al año a jugar al estadio de los vaqueros de Dallas, que además vamos a tener la oportunidad de intercambiar mejores prácticas con estos grandes de la industria del deporte, grandes colegas. Son procesos en los que se aprende mucho, en los que se enriquecen mucho todas las instituciones y algo muy importante de que esté el gobierno también involucrado en esta asociación, en esta alianza, es el hecho de que podemos contar con esfuerzos que van más allá de lo que sucede en la cancha, o sea, más allá de un espectáculo deportivo, más allá de poder compartir o de poder llevar a la Selección, el poderla acercar a la comunidad, el poder tener activaciones y momentos especiales para este público que es tan importante y que ha demostrado su cariño por la Selección Nacional durante años. El primer juego de este acuerdo se efectuará el domingo 9 de junio, días antes del inicio de la Copa Oro de la CONCACAF 2016, y todavía no tenemos rival, se les dará a conocer en su momento. Sobre el calendario de la Selección Mayor, les comparto algunas fechas que ya tenemos establecidas. Tenemos partidos de preparación de la Selección Mayor en marzo 22 y 26 en Estados Unidos. En junio 5 y 9, también en Estados Unidos. Este último en Dallas, parte del acuerdo que les acabo de mencionar. Y en septiembre 6 y 10, en Estados Unidos y México, todavía por confirmar cuál de las dos fechas corresponde a cuál. Pero en septiembre tendríamos el partido de preparación de la Selección aquí en México. En cuanto a la Copa Oro, su primera fase, seguramente ya tenían algún dato al respecto, pero lo repetimos, tenemos partidos programados de la Copa Oro el 16 de junio en el Rose Bowl, en Pasadena. El 19 de junio en Broncos Stadium, en Denver. Y el 23 de junio en Bank of America Stadium. Respecto a las fechas de la Liga de Naciones de CONCACAF, es importante mencionarles que los detalles precisos sobre estas fechas se definen después del Congreso, a finales de marzo del próximo año. Sin embargo, tentativamente estamos hablando de octubre 11 y 15, y de noviembre 15 y 19. para estos encuentros de la Selección Nacional.